Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una estrella de papel de 12 puntas. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para nuestra estrella de 12 puntas utilizaremos un folio. Lo vamos a doblar a la mitad, marcando en el centro. Lo colocamos así, y fijaros, desde la mitad hacia abajo, doblamos el papel en forma de pico, y ponemos el lado izquierdo sobre el derecho, de esta manera. Ahora ya simplemente doblamos una mitad junto con la otra, y en la misma dirección volvemos a hacer el mismo doblez. Así. Fijaros, nos queda un lado recto y el otro inclinado. Desde el inclinado cortamos hacia arriba, hacia el lado recto, más o menos 5 o 6 centímetros de distancia. Y ahora ya, simplemente con cuidado, lo vamos a abrir. Fijaros, se nos abre a la mitad hasta 6 puntas, y después desdoblamos, y ya tendremos nuestra estrella de papel de 12 puntas. Así de simple y sencillo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestras estrellas de papel de 12 puntas, y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para los siguientes vídeos. ¡Gracias!